Amantes Los escenemos Muy cerca, muy cerca tú y yo No me dejes ir Y no te escaparas Tienes en tu lunar Un astro Y en tu cuerpo todo el universo entero Y me rindo a tu corazón Como los ríos al mar Un respaldo Un cascada Eres mi paz en esta guerra Mi tierra firma en la tormenta El que hace fuego de mi hoguera Eres mi arriba, eres mi abajo Amantes en el boulevard Como gran remolición Sobre la ciudad Los juguetes Contornos que se van Que se funden En una estación Tienes en tu lunar Un astro Y en tu cuerpo todo el universo entero Me rindo a tu corazón Como las nubes al sol Como las nubes al sol Y en tu cuerpo todo el universo entero Y en tu cuerpo todo el universo entero ¡Suscríbete al canal!